Bienvenidos a la edición de Noticiero LPG de este 12 de mayo. A continuación, las noticias más importantes. Después de 7 años de preparación, la montañista Alfa Karina Arrué se convirtió en la primera salvadoreña en llegar al techo del cielo, como es conocida la cima del Monte Everest. Arrué cumplió su sueño en un segundo intento ya que el año pasado las condiciones climáticas la dejaron a pocos metros de la cima. La temible montaña está a 8,848 metros sobre el nivel del mar, los cuales fueron recorridos por la salvadoreña, dejando así una huella en la historia de El Salvador. Un equipo de la prensa gráfica visitó a su familia, quienes dijeron sentirse orgullosos de la hazaña y esperan con ansia su regreso. Un aproximado de 3.000 agentes de la Policía Nacional Civil y personal de la Academia Nacional de Seguridad Pública deberán someterse al retiro obligatorio tras un acuerdo ministerial firmado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, el pasado mes de marzo. Así lo detalló esta mañana el director de la Policía, Mauricio Arreaza Chicas, en una entrevista para el gubernamental Canal 10. El pasado 31 de marzo fueron cesados unos 500 agentes, quienes hasta la fecha no han recibido el pago de compensación. La ley para compensarlos por el retiro fue presentada ante la Asamblea Legislativa 40 días después y aprobada este 11 de mayo. Amnistía Internacional solicitó al gobierno de Nayib Bukele el cese inmediato de las violaciones de derechos humanos propiciadas por el régimen de excepción. Cerramos el martes 10 de mayo con 27.831 terroristas capturados en solo 46 días. Seguimos. Fue la respuesta que publicó en su cuenta de Twitter el presidente citando la petición. Amnistía también solicitó que se derogue o enmiende todas las reformas legales que no cumplen con el derecho y normas internacionales y que se garantice los derechos de las personas presas al debido proceso y a un trato justo. El juzgado especializado de sentencia para una vida libre de violencia y discriminación para la mujer de Santa Ana informó que el expolicía Hugo Osorio enfrentará la vista pública por doble feminicidio del 8 al 13 de junio próximo. Esta se desarrollará de manera virtual y agregaron que debido a la gran cantidad de pruebas ofrecidas por la Fiscalía, en los próximos días se realizará una audiencia especial y de esa manera se dará mayor agilidad al juicio. El expolicía es acusado de asesinar a Mirna Cruz Molina de 57 años y su hija Jacqueline Cristina Palomo Lima de 26 años en la noche del 7 de mayo del año pasado en una vivienda en Chalchuapa. Los vecinos escucharon cuando las víctimas intentaron escapar y alertaron a la policía del crimen. Fue así como agentes acudieron y descubrieron más tarde las decenas de cuerpos sepultados en fosas. Gracias por informarse a través de este espacio informativo. Los esperamos mañana en una nueva edición.